Se acerca la tarjeta, se desbloquea y... Para aquellos que quieran sentirse astronautas por una noche, esta puede ser una buena forma de matar el gusanillo. Optimi Rooms llega a Bilbao con ganas de revolucionar la oferta hotelera. No nos hemos ido a ningún otro planeta, es un espacio diferente. Es cierto que parece una nave en algunos aspectos de la decoración, pero lo que son, son alojamientos para descansar. 50 habitaciones, cápsula, individuales o dobles... Hablamos de camas que como estas que estáis viendo aquí, tienen 2x2, es decir, son cápsulas que incluso pueden ser utilizadas de forma doble. Y dotados de la tecnología más puntera. Con ventilación, con colchón viscoelástico, con despertador lumínico, con un montón de detalles que lo hacen muy novedoso. Un modelo de hospedaje inspirado en Japón, pero reinventado y que ya está consolidado en ciudades como Dubái, Sidney o Dubrónic. Pensé, junto con mi socio, que era una buena alternativa. La idea surgió viendo un documental. Estás con tu mejor amigo viendo un documental de cápsulas y de formas de dormir y de vivir en el mundo y dices, ¿y esto por qué no lo hay en Bilbao? Inaugurarán el hostel en la calle Doctor Areilta el 16 de mayo y nos lanzamos a preguntar a ver si gusta la idea de dormir en una cápsula. Me parece buena idea hoy en día, cosas nuevas y sí, sí, todo va cambiando y utilizaríamos, sí, ¿por qué no? Ya voy a tracer, viaje va a tracer. Los más jóvenes dicen que sí, pero entre la gente adulta... Seguro que por una ciudad como esta, de servicios y tan modernizada, viene genial, no lo utilizaría. Demasiado futurista, puestos a elegir.